Corazón, corazón, que me da mala vida Corazón, corazón, la aventura del mundo Corazón, corazón, la niñez de la voz Corazón, corazón, con, aunque con el fondo El alcohol, el alcohol, que me llama, que me llama, pues que amante, corazón, 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 corazón en rebeldía. Corazón, el que es solo un amorato, el que es solo un amorato, me gusta la vida. Corazón, el que es solo un amorato, el que es solo un amorato, me gusta la vida. Corazón, el que es solo un amorato, me gusta la vida.